Jerry Moa habla de Sol León aclara que están bien pero le está dando su espacio, para que vuelva a renacer de todos sus problemas, ya no quiere que sus seguidoras le tiren hate y ella esté mal por culpa de sus seguidores. ¿Cómo estás con Sol actualmente? ¿Aún se hablan bien? Chicas, es que miren, yo les dije que nada pasó, o sea, y así, yo creo que pues Sol y yo no tenemos ningún problema, ella ya lo aclaró, ya lo dijo en redes y todo, entonces yo creo que es importante que pues simplemente nos tomemos las cosas pues como son, con tranquilidad y ya sin ser tan intensas en redes sociales. No todo siempre tiene que ser blanco y negro, chicas, y no todo tiene que estar lleno de problemas siempre, yo creo que es momento de pasar la página y continuar con lo que estamos, a lo que estamos enfocadas al menos, pues las que son seguidoras mías, pues enfocadas en lo mío, y las que son seguidoras de ella, enfocadas en lo de ella, y las que no son seguidoras de ninguna de las dos, pues enfocadas en los influencers que más les gusten, yo creo que así tienen que ser las cosas y ya. Este, este, y no con todas las personas de mi vida tengo que estar peleada, ni acabar peleada, ¿saben? O sea, no tienen por qué siempre ser así las cosas de tan extremistas como ustedes las ven, eh, bueno, como muchos las ven, no las voy a echar la culpa a todos, pero siento que la gente de repente llega a ser demasiado intensa en redes sociales, y eso tiene que parar, al menos de mi parte, yo no voy a dar pie, eh, a que mi público le lance hate a otro, a otras personas, así sean amigos míos, o sea, mucho menos amigos míos, y esto va para todos hasta para ex amigos y exparejas, o sea, no es un hate que quiero estar propagando, no todo lo que pase en mi vida tiene que acabar en tragedia, tiene que acabar en que ay, ya se pelearon, ay, ya se dijeron de cosas, ay, no, yo ya les dije que esta etapa de mi vida, ya, 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 ya acabó, ¿ok? Y todo lo que yo vea que ocasiona conflictos en mi vida, me voy a hacer a un lado, ¿sí? Si en este momento siento que mi amistad con Sol León, lo único que está haciendo es que está dañando, este, nuestra amistad, eh, en privado, está dañando el que sea pública, pues entonces tendrá que ser en privado. Si yo veo que, que, o sea, como cosas así, que simplemente ella y yo ahorita no podemos fluir realmente en redes sociales, porque ella está pasando por sus momentos, yo estoy pasando a los míos, a mí no me gustaría que ella la pase mal por mi culpa, o por cosas que diga la gente, entonces lo mejor es simplemente seguir haciendo lo que cada uno está haciendo y tan, tan, sin necesidad de pelearnos ni nada, a veces como amistad tú tienes que también tener como que eso de decir, a ver, si yo no le estoy sumando nada a la vida de esta persona, pues lo mejor que es darle su espacio, dejar que se recupere, que, 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 que pues cheque, que onda con su vida, lo que sea, y ya tendrás un momento en el que se abren las cosas y así, pero no, yo les dije que yo no pienso tomarme nada personal, y de ahora en adelante quiero que así sean las cosas, que nada de lo que pase en, en mi vida me lo tome personal, nada de lo que vean redes sociales que sea para tomármelo personal, justo como lo que pasó con Ari Game, con Ari, eh, con su hermana, ¿cómo se llama? con Amablis, con Amablis, justo lo que pasó con su, con, con, con Amablis, les dije, y, y lo de Juan, 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 Juan Guarnizo, yo les dije, yo no me voy a tomar personal, ni lo de Amablis, ni lo del Juan Guarnizo, ¿por qué? porque no, o sea, no debería, no debería, son opiniones en redes sociales, y de personas que no conviven conmigo, entonces simplemente no veo el por qué debería estar yo peleada con alguien a quien yo les he dicho que quiero, y que genuinamente yo sé que quiero, que si, si es recíproco o no, pues eso ya es un problema entre, entre Sol y yo, entre qué tan recíproco es de ambas partes, pues eso, solamente ella y yo lo sabemos, no me voy a prestar a malas interpretaciones, no me voy a prestar a, a esa guerra en redes sociales en la que siempre he entrado, no tengo nada que pelearme yo con Sol, ¿sí? no tengo nada que discutirme yo con Sol, yo creo que todo ha sido por parte de redes, y yo la quiero y la aprecio, y considero que en este momento Sol la está pasando un poco complicado, entre polémicas, así como yo en algún momento lo he pasado, y yo en vez de aprovechar eso para yo decir, ay, qué mal es Sol, bla, 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 hablar peces de ella y subir de seguidores, yo prefiero tomar mi distancia, y sobre todo porque es mi amiga, prefiero yo agarrar, tomarme un espacio para que ella pueda sentirse mejor, yo sentirme mejor, y ya más adelante, si es que hubo un problema, lo vamos a hablar en persona, pero es que no lo hay, o sea, yo les digo desde ahorita, no lo hay y no existe, Sol y yo estamos bien y ya, o sea, el tema de que si, no sé qué, que si estuvo cerca de un ex o lo que sea que, bueno, no, no es ex de un nada, este, pues peor, ustedes le dan la misma importancia, ¿saben? o sea, le están dando importancia a cosas que ni siquiera yo les tomo importancia, o sea, que yo sigo con mi vida, yo hago mis cosas, o sea, yo estoy en mis cosas y mis rollos, y siento que hasta ustedes mismas como, como seguidoras, hacen que algo que me vale verga, se le dé una importancia estúpida que no existe en mi vida, ¿ok? y esto lo hablé días después, no lo quiso hablar en mero día, porque no quería que creyeran que le estaba dando la importancia, y yo vengo a decirles eso, que mejor lo que deberíamos hacer es no tomar la importancia, ¿sí? si ustedes, como mis seguidoras, no les agrada, este, el tema de Sol, o si sienten que Sol, lo que sea, que no es buena amiga para mí, ok, no hay problema, y yo no vengo aquí a discutirlo con ustedes, porque no me voy a estar peleando, simplemente, eh, si hay un inconveniente con Sol, yo lo voy a hablar en privado con ella, y ya, como debe de ser, yo no voy a prestar aquí a que le hacen hate, ni que se haga un drama, ni nada, porque tampoco creo que sea algo que ella necesite, porque ella también, o sea, quieran o no, el hate le afecta a todos, y yo ya lo pasé, lo que está pasando Sol, yo lo viví hace meses, cuando nadie me quería, y todos decían que yo era lo peor, wey, yo ya lo pasé, ¿ustedes creen que yo quiero venir y ponerle más piedras en el camino? Bueno, no, ni a ella, ni porque sea mi amiga, eh, ni a ella, ni a nadie más, o sea, no es algo de lo que quiero ser partícipe, creo que estoy muy enfocada en mí, en mí, en mis cosas, en mis proyectos, en mis temas, la estamos pasando muy chido y nos estamos divirtiendo, entonces, creo que el tema de Sol está de más, y les digo, yo personalmente, yo prefiero darle su espacio a Sol, ¿sí? porque yo sé que ella ahorita está pasando por momentos difíciles, prefiero darle su espacio, que ella solita, vaya, ella solita tiene que construirse, reconstruirse a sí misma, y que todo lo que esté pasando lo tome como para agarrar más fuerza y decir, pues, por esta razón, por todo lo que estoy pasando en redes sociales, voy a mejorar o voy a hacer esto, o sea, así es como uno aprende, eh, y créanme, así es como uno aprende, yo así aprendí, yo así aprendí a los meros putazos en redes sociales, yo así aprendí, y tanto aprendí que ya ni quiero volver a aprender, o sea, ya no quiero volver a aprender, ya sí estoy bien, aquí me quedo, aquí estoy contenta, aquí estoy bien, y a lo mejor, y ya no hago los tres en vivo al día que hacían Facebook, y así, pero no importa, porque estoy mejor, porque estoy con gente que quiero, porque estoy con gente que me rodeo, y que me siento contenta, porque siento que hago cosas que me gustan, y no tengo que hablar mal de los demás, para sentirme bien, ni para tragar, por eso me siento mejor, y por eso me siento tan tranquila, ¿sí? Y por eso un aval psicólogo, pues, para descargarse con él, y no venir aquí de loquita en redes sociales a hacer pendejadas, porque es lo que uno hace, ok, pero ya no, para eso es, pero yo no hubiera recibido la ayuda que necesitaba, si no me hubiera pasado todas las fundas que pasé, tenía que cagarla, cagarla, y me iba a cagarla, para una darse cuenta que estaba mal, y que necesitaba terapia, pero antes de eso, jamás hubiera aceptado terapia, porque yo era muy orgullosa, yo decía, yo, o sea, un psiquiatra, un psiquiatra yo no lo necesito, esa era la Yeri que tenían antes, pero si no hubiera pasado todo lo que pasé, y si no hubiera cometido los errores que cometí, y no hubiera tenido que pagar las consecuencias que pagué, jamás hubiera aprendido, entonces, yo creo que es cuestión de ser empático, y si no te cae bien la persona, no la veas, a chingar a su madre, ¿sí o no? Así se arreglan las cosas, pero no hay que clavarse, no hay que clavarse, y tampoco me claven a mí en cosas que no tienen que ver conmigo, ¿ok? Porque luego a mí también me echan la culpa, y yo, fíjate, fíjate, nomás, a mí también me andan echando culpas, es que Yerima yo no, mamacita, Yerima ya es un ser de luz, y así.